Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo Inmortal, gente Y en este caso vamos a hablar sobre los mejores conjuntos para cada una de las clases Y cómo y dónde conseguirlos, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, el tema de los sets o conjuntos es algo que desbloquearemos en cuanto lleguemos al nivel 60, ¿vale? Se tratan de estas piezas de la parte izquierda de nuestro personaje Las cuales conforman este conjunto de 6 objetos Y que a medida que vayamos equipando objetos del mismo conjunto Nos irá dando propiedades adicionales a nuestro personaje Mencionar rápidamente algo que ya comenté en vídeos anteriores, ¿vale? El tema de las piezas de conjunto es algo que tan solo podremos adquirir A partir de la dificultad Infierno 1 y superior Dificultad Infierno 1 que desbloquearemos tan pronto como lleguemos al nivel 60, ¿vale? Para ello tenemos que venirnos al minimapa Y aquí tendremos la opción de ir moviéndonos entre las diferentes dificultades, ¿vale? La dificultad normal, que es aquella en la que empezamos a leer en el juego de nivel 1 a 60 Infierno 1 para los niveles 1 a 60 de leyenda Infierno 2, 3 a 130 Infierno 3, 80 a 210 4, 150 a 300 E Infierno 5 de 240 a 600 Quedaos con este dato porque se viene un gran farmeo por delante Y es importante para varias cosas de las que vamos a comentar en el vídeo Volviendo a lo que estaba comentando anteriormente La build de nuestro personaje estará determinada por la combinación de las piezas de conjunto Más la combinación de los efectos pasivos que nos den los diferentes legendarios que tengamos equipados Desde esta misma pestaña, ¿vale? En este icono que tenemos justo encima de cosméticos Podemos acceder al menú de configuraciones recomendadas Que son algunas de las formas que tenemos de buildear nuestro personaje, ¿vale? Que nos recomienda el juego, no las únicas Y tendremos dos configuraciones enfocadas al PvE, ¿vale? Contenido contra monstruos Y una tercera configuración que independientemente de la clase que estemos jugando Será recomendable para el PvP, ¿vale? Ese contenido de jugador contra jugador Si seleccionamos una de las configuraciones y nos venimos a la parte inferior Encontraremos que tenemos el conjunto en su totalidad, ¿vale? Estos objetos verdes Si todavía no habéis llegado al nivel 60 Esta parte la tendréis bloqueada, ¿vale? Aparecerá como tachada Pero igualmente podremos acceder a este contenido En el cual simplemente seleccionando una de las piezas Veremos el nombre del conjunto En este caso, gracia del flagelante, ¿vale? Que es la que estoy equipando yo en mi bárbaro en estos momentos Con las diferentes bonificaciones que nos otorga A medida que vamos consiguiendo más piezas de este conjunto Hasta aquí todo claro Pero estos días atrás me he dado cuenta que todavía había gente Que no sabía dónde se conseguían cada uno de los objetos Nada más sencillo que si hemos llegado hasta este menú Seleccionamos uno de los objetos, ¿vale? Tenemos varias formas para verlo Pero esta es una de ellas Y le damos a este botón grande que nos dice cómo conseguir Aquí nos dirá que para el caso de los guantes Tenemos que ir a la mazmorra caverna de los ecos En dificultad infierno 2 o superior Importante porque ya he enseñado al principio Que cada una de las dificultades tiene un requisito de nivel de leyenda Por lo tanto los guantes será un objeto que no podemos conseguir inicialmente Y así podríamos ir viendo cada uno de los objetos donde nos cae Otra forma muy sencilla y muy rápida de ver el conjunto en su totalidad, ¿vale? Donde nos caen todos los diferentes objetos Sería venirnos a cualquiera de los objetos que hemos conseguido, ¿vale? Los seleccionamos, vamos bajando hasta la parte de objetos de conjunto Y aquí tendremos este pergamino con lupa Clicamos y aquí tendremos los 6 objetos del conjunto, ¿vale? Esto es algo que se va a repetir en todas las clases y en todos los sets Las botas y el cinturón, si os dais cuenta Caerán en diferentes mazmorras dependiendo del set que estemos completando Siempre serán en dificultad infierno 1 o más Por lo tanto botas y cinturón serán las primeras piezas que consigamos del conjunto En el caso de guantes y amuleto necesitaremos dificultad infierno 2 o más Lo mismo dependiendo del set o conjunto que estemos completando Tendremos que sacarlo de una mazmorra o de otra Y para el caso de los accesorios de ambos anillos Tendremos que esperar hasta desbloquear la dificultad infierno 4 o más para poder farmearlos Muy importante gente porque aquí no termina la cosa Podéis pensar, bueno, pero yo ya he conseguido las botas muy pronto Así que ya me olvido de ello El poder de los objetos, sus estadísticas van escalando a medida que vayamos subiendo de nivel Por lo tanto yo en el momento que conseguí estas botas tenía un nivel de Paragon o Leyenda de 5 Por lo que las estadísticas y puntuaciones del objeto escalan a medida que va subiendo nuestro nivel Llegaremos a un punto en el que nos interesará renovar los objetos Además a medida que vaya siendo más y más difícil seguir subiendo de nivel Tendremos que centrarnos en conseguir aquellas piezas que nos dan las estadísticas mejores para la clase que estamos jugando Así como el máximo de huecos de gemas para engarzar el máximo de stats adicionales posibles No es algo que debe de preocuparnos en los primeros niveles pero sí que es algo que debemos de tener en mente a medio y largo plazo Y volviendo al menú de configuraciones recomendadas Como ya he mencionado antes Lógicamente estas setups de personajes son bastante fáciles de realizar Porque tenemos aquí una guía total tanto como de los atributos que se recomienda que vayamos subiendo Como las piezas de conjunto, las gemas, los propios legendarios y habilidades Pero lógicamente fuera de estas tres configuraciones recomendadas Contamos con opciones adicionales Que en algunos casos pues nos interesará montar con algunos objetos legendarios o piezas de conjunto Que ni siquiera nos sale recomendada en ninguna de estas tres opciones O bien porque queremos llevar un personaje mucho más de soporte, más enfocado a apoyar al equipo O bien porque queremos jugar una build que juegue alrededor de algunas de las habilidades Que no se contemplan en ninguna de estas configuraciones Y así destacar otro estilo de juego de nuestro personaje Simplemente comentaros esto muy rápido gente Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo Inmortal Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios A través de mi Twitter donde voy publicando todas las cosas Arroba YugoGames con tres Y O en mi Twitch donde ya sabéis que estoy todos los días streameando A las tardes, noches Yugo con tres Y barra baja TV Dicho todo esto me despido gente Pero tan solo hasta la próxima Adiós Adiós